1, 3, Fighters Él sale a otro de la entrega Me voy a tontear a Polo un momento porque tengo un cuento ¡Ay! Te tiro a la No puedes tontear como quieras 5, 4, 3, 2, 1 Beware ¡Ay! Me jodí ¡Woo! ¡A la luz de Pramos, please! Es que el pro estoy esquivando a ese chico Muchachos, no suben, ¿no? Se quedan en succés ¡Eja la espera! ¡Esperé el succés! ¡Qué! ¡Este paciente! ¡Ah, no! Prepárense para stackear en el cuadrado ¡Pueden estar Kaden ahora! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡Y eso que estás la grabada a la vez! ¡Escucha bien asqueroso, cabrón! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Más allá! ¡Pueden estar en el cuadrado! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Suscríbete! ¡El f***g consumidor está reservado! No, para el lado del cuadrado es más fácil ¡Lak! Estoy de un guapo, me voy a poner el pa' acá. Oh, oh, pero bueno, usted no come. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, hombre, mamón, tú me espera, con! Nada, mañana yo voy. Ah, ¿qué haces el qué, Peter? ¡Ay, p***! Voy a ir creciendo que era un poco. Voy a ir con un plátano pernió fuego. ¡Para acá! ¿Te dieron que otaste el IP? ¡El Power Man! ¡Vamos, Mangú! ¿Qué no tiene paz? ¡Ya viene el BPM, Mangú, gol! ¡Sigue gritando! Te van a prender, te van a matar, te van a encontrar pica, güey, cabrón. Ok, mira, gente, ahora vienen las dos cosadas. Ahora vienen las dos cosadas. Escúchame. ¡P***! 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 Cuando se acaba esto, vamos a mover el box de nuevo para el spot. cabrón estaba buscando a donde cabrón estaba el micrófono en la computadora. No era para la cueva Yo como que veo un poco de escena por ahí Podían usar el circulo para stack points de ataque Vengo ya Interrupting shout 2, 5, 4 Ya ves en fuego, cabrón. Guarda. Venga, son bien normales, cabrón. Cabrón, mente a jugarme y dejalo en mierda. No vale. ¡Nada mierda! Dale, dale, coge lo. 3, 2, 1 Tiene el chile aquí, pues. Sepárense de trecharlas. Y prepárense, después de que se acabe el tercer hit, staken. Pueden stackear el encuadrado. ¡Sí, sí, sí, sí! A ver cuánto se mueren. ¡Ah, ahora saquense, végase, végase! ¡Ah, mira qué bobo bonito! Así los mató a todos. Hubiese sido inmemorable. Hát, menye a fejét, Athena, jajos. Love, you don't kill us, no? Quake. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4. Stop casting. Who does this? Don't let me tell you a homebag spot. 34, try. Ya se pueden pasar a alejar, viene Wilwin Tengo miedo Este cabrón, puedo No, ese fuego está cabrón, QQ Andame el carajo, cayó bien rápido No, no Shield Charge primero Y después está acá Ahora está acá en Cuadrado Ay, pero ya está bueno Pobre me hay Pobre me hay